¿Qué es lo que pasa en Argentina? Cuando ese episodio trágico no se prevé y se repite, pasa a ser ya, más que trágico, pasa a ser algo evitable. Y fíjate vos, todo el mundo se queja cuando existen las matanzas en Estados Unidos. Tenemos que Estados Unidos permite las armas y se originan las matanzas. Acá lo que estamos permitiendo es la existencia de los motochorros y se originan también las muertes. Porque los motochorros hay disposiciones y donde no las haya que tienen que cumplirse y donde no las haya tienen que hacerse. Hoy en día ya dos personas en una moto tienen que estar con determinadas condiciones. Y sabemos positivamente que cuando existen motochorros es que hay dos personas en una moto. Entonces, eso requiere que las autoridades extremen la vigilancia. Pero no se hace, Eduardo, y no entiendo por qué. No se hace. No lo entendemos por qué. No lo entendemos por qué. Porque eso es hacer prevención del delito. Eso es hacer prevención. Y acá, sí, que acá no admito que me digan esto es imposible de prever. No, no, porque los motochorros van por la calle impunemente por la vía pública. Y si cuando se encuentran dos personas sospechosas arriba de una moto que no están cumpliendo con las reglamentaciones del caso, etcétera, y además se las para, se las identifica, etcétera, bueno, tiene que haber una sanción condigna y no impunidad. Bueno, a ver, mi pregunta es si esos funcionarios que no están cumpliendo con su deber, alguien lo puede cuestionar. Yo imagino, bueno, sí, el ciudadano común, pero no tenemos la fuerza suficiente o no nos permiten accionar como corresponde. Uno se siente, perdón la palabra, y no es mala palabra, huacho de Estado. Absolutamente, absolutamente. No hay peor cosa para el ciudadano que sentirse impotente ante algo que se le están vulnerando los derechos. Porque si el Estado no acude en mi ayuda, ¿para qué sirve el Estado? ¿Cuál es? Sirve para mantener gente, porque para eso sirve el Estado en este país, para mantener gente que no trabaja. Pero no sirve para cuidarnos a los ciudadanos. Y esto es algo que aunque sea una reflexión simplona, y lo admito, es algo que siente la mayoría de la gente. Sí, es simple, es lineal, pero es lo que nos pasa a todos. ¿Y querés que te di una cosa? Muchos hemos votado a este gobierno pensando que eso iba a cambiar. Sí, sí. Lo simple, nuestro día a día, ¿entendés? Pero nuestro día a día no cambia. Es más, cambia para peor estamos. Y con esto no quiero decir que los que estaban eran mejores, ojo para no generar confusión. Porque los otros eran lo mismo y encima chorros. O sea que, ojo que se entienda, Eduardo. Sí, sí, sí. No, hay una diferencia abismal de conceptos porque, bueno, ahora tenemos instituciones que son instituciones, que deberían funcionar mejor, etcétera. Antes, es imposible de pensarlo. Falta que piensen en la gente y que se ocupen. Y a la gente le interesa la seguridad. Le interesa la seguridad. Sentirse segura. Sentirse que no la atropellan. Y la atropellan robándola. La atropellan impidiéndole que vaya a trabajar y cortando las calles. Todo eso es donde en estos momentos estamos viendo que falta la acción del Estado. Y ahí es donde queremos, los ciudadanos, queremos sentirnos protegidos. Ahora, fíjate el delincuente con qué impunidad actúa. Ya no se cubren el rostro. Hay cámaras por todos lados y no tiene... La cámara, ¿sabés para qué sirve la cámara de seguridad? Para que trabaje menos el funcionario, el policía, el administrador de justicia. Ah, ¿tiene cámara de seguridad? Entonces, a partir de ahí... No, querido, ¿qué cámara de seguridad? Vos tenés que anticiparte al hecho. No, después... Ah, bueno, dame la cámara de seguridad. ¿Y sabés quién va a buscar las imágenes? La víctima. ¿Sabías eso? Sí, sí. A las víctimas le dicen, vaya a buscar en el barrio donde fue el hecho a ver si consigue imágenes de alguna cámara de seguridad. Más comodidad imposible. Si querés, me pongo la gorra, ¿entendés? Las botas y salgo yo con el patrullero, ¿no? Falta eso. Inconcebible, inconcebible. Pero, pero, el tema, y vuelvo sobre este punto, porque sí, que a mucha gente, a los motoqueros, etcétera, que son honestos y demás, les molesta el control y demás. Y yo creo que sí, efectivamente, es posible que les moleste, que se generalice, porque hay mucha gente, la gran mayoría, que andan en moto... Trabajando. ...con esta, normal, etcétera. Pero, cuando se producen estas cosas, cuando hay dos personas que andan en moto, y bueno, los que andan en moto y son honestos, tienen que someterse a los cuidados, a la reglamentación, etcétera. O sea, allí hay que privilegiar, por encima de todo, la seguridad de la gente. Edu, cuando vos vas a la casa de algún amigo que vive en un country, cuando ingresas, no te dicen, por favor, señor, abre el baúl, me permite el seguro del auto, con quién ingresa, cuando ingresa, lo mismo, mire, llevo una torta, bueno, no importa, abre, ¿y no lo haces? Obviamente. Bueno, ¿por qué entonces en la calle no lo podemos hacer? Es lo mismo. Bueno, esto es lo inaudito, esto es lo inaudito, y bueno, y creo que bregando, como lo haces vos, afortunadamente hay periodistas como vos, que desde la radio, la televisión, están bregando por esto, y todos los que lo podemos hacer desde el puesto que tengamos, bueno, aspiramos a que cambie. Te mando un abrazo, Eduardo, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Eduardo Yerón.